ah que hice la familia me encuentro en ciudad de méxico red y mañana vamos a estar grabando un videoclip con partir de vez y mario bautista y bueno quiero hacer la invitación de que vayan a mi último post aquí les dejo a robayera music vayan 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 y leer amor buenos días buenos días buenos días buenos días mi gente cafecito para ustedes para mí más bien méxico lindo y querido hoy está haciendo frío pero dentro de un ratico vamos a estar en el calor y ya lo va a ver a todos los que me conocen saben que me gusta hacer asados y vimos de asado papá llegó todo quien se le antoja quien me da yo quien quiere para esta tarde tan fría ya y aquí estrenándonos está este aparato pues muchachos vean y para poner la de fritas abrazo para todos feliz domingo que disfruten en casa con sus familias netflix desde guayabando y yo aquí sigo asándoles carne papá que se le antoja a quien se le antoja a esta hora ahí 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Decisions. Decisions. We'll see. Let's go. 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 Música Se puso la pinta, ve Tenemos que mejorar la pinta hoy Es que tengo uno que no falla nunca Usted no falla nunca Si o no